El libro se titula Biohazard Big Jam La famosa compañía de hacer guías japonesas Nos ofrece Lo que fue la primera guía O de las primeras de Playstation Ahí existen también Otras guías que son para la versión de Sega Saturn Pero nosotros nos vamos a sentar primeramente En esta primera En este primer libro Bien, vamos a verlo Como siempre vamos a empezar viéndolo Ahí vemos al famoso zombie Aquí nos entra Una galería de objetos Los más importantes del juego Por detrás Por detrás podemos ver Algunas de las armas más importantes Ahí vemos la magnum La vereta El lanzallamas O el rifle de asalto Y la escopeta La vemos ahí de lateral Aquí vemos la primera La primera página Que nos incluye un prólogo Del rescate al equipo Bravo Y abajo la tabla de contenidos El manual Para supervivientes La pequeña guía Para que sirven cada botón Del mando En este caso De Playstation 1 Algunas de las acciones Para controlar Al jugador Nos explican Cómo funciona el menú Cómo se lucha El equipo Cómo tendremos que administrarlo Los encuentro con los enemigos Combate La vitalidad Según el daño Que nos provoquen los enemigos Vamos a estar en uno u otro La mayoría ya sabe De qué trata Incluso objetos Investigar Por todos los lugares Las trampas Vemos Las rocas Que nos persigue El tipo de movimiento Que tenemos que hacer Para mover objetos Como armario Escaleras Esta página Esta página es como Como una introducción A la parte de la guía En la que vamos a comenzar Esta es la primera parte De la guía Y nos muestra ahí Un fotograma De la intro Del primer juego Y explica Pues el comienzo De la guía Los personajes Los hardware Muy conseguidos Aquí es más o menos La biografía De cada personaje Chris Schwerke Alfa Dean Jill Bantyne Barry Burton Rebecca Chambers Albert Wesker Algunas curiosidades Sobre los protagonistas Aquí nos explica Pues El uso de los mapas Que nos muestra Las ubicaciones De los objetos De munición De armas A veces de enemigos También Depende de la guía Aquí mismo Un gran dibujo Un zombie Muy bueno Y hay una imagen De Richard Aiken Como dije antes Los mapas Pues vienen De los mejorcitos De las guías japonesas Ya que te ubican La mayoría De los objetos En la página De Red Sin Vicente Podés encontrar Muchos de estos mapas En las secciones De los juegos Quizá algún día Me dedica A escanearlo Porque hay algunos Que vienen directamente Del juego original Y quiero no Estos son mucho mejores Tienen más detallados Te explican Donde está cada cosa ¿No ves? Ahí tenemos las armas Y el mapa Que nos va Mostrando gráficos Un poco ya El comienzo De la guía De cómo comenzaban El juego Estoy pasando Un poco más rápido Porque esto La verdad Que es de Juego en game Vienen muy bien Con muchas imágenes Aquí ponemos La instrucción Del zombie Parece ser Que eso es solo El centímetro Pero no sé Si creérmelo Porque vamos Dos metros No creo que Mira un zombie Zombie tipo 1 Tenemos el zombie Tipo 2 Científico El 3 El que está En el suelo Esperándonos A que pasemos Y el 4 El de laboratorio Que también Lo podemos ver En Resident Evil 2 El Cerberus Perro infectado Por el virus T El Cuervo La Planta La cual tenemos Que matar Con el bioquímico Ya un Famoso serpiente Los diferentes Encuentros Con la serpiente Primera vez Para Para coger Uno de los De los emblemas Y la segunda Cuando Cuando van a Inspeccionar El sótano De la mansión Justo antes Explica un poco Las estrategias Que le debes De tener Para Luchar contra ellas Aquí Relata un poco La importancia De las hierbas La explicación La roja Si la mezcla Con la verde Te puede dar Un buen resultado De vitalidad La azul Es para curar Cuando Estás envenenado Tanto De serpientes Pequeñas Como De la West Spiner O Black Tiger Un buen dibujito Esta es la segunda parte De la guía El patio Todo lo que tenemos que hacer De la manivela La batería Del ascensor Que no funciona Al principio Adler Las serpientes pequeñas Cuidado que te pueden envenenar En cualquier momento Duas 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 Gracias.